En la calle con CERTV, el que todos quieren Amigos, y en este primer día de Culé con nosotros nos vinimos, por supuesto, a ver quiénes son esas personas que se saben el jingle más pegado de este verano, el jingle de CERTV Así que vamos a ver quién lo canta para que se lleven fabulosos premios como estos lentes Por supuesto, también tenemos, por acá en el kit tenemos vaso y muchísimas cosas más Así que vamos a ver, acompáñenme aquí, se sabrá ese jingle de En la calle con CERTV Y por acá me encontré con una paisa chorreana también celebrando los carnavales de Ocú Y ahí va a cantar el jingle de CERTV Uno, dos, tres En la calle con CERTV, producción nacional, lo que todos quieren ver Con CERTV En la calle con CERTV Que producción nacional, lo que todos quieren ver Con CERTV En la calle con CERTV En la calle con CERTV, lo que todos quieren ver Mejor producción para mi gente ¡Wow! ¡Está grande tu premio! Y nos tomamos también los culacos de Ocú, por supuesto Y por acá me encontré con mi amigo Boris Que vamos a ver si se lleva el premio con el jingle de CERTV ¡Vamos! Uno, dos, tres En la calle con CERTV Lo que todos quieren ver Producción nacional con mi gente En la calle En la calle con CERTV El que todos quieren ver